Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como estas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero con el amor de ayer, con el amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se encerraron y como se desangra un nuevo corazón Y con el amor de ayer, con el amor de ayer, va a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como aquella vieja psicodelia, estoy esperando de como viene y va Pero con el amor de ayer, con el amor de ayer, va a desaparecer, desaparecer ¡Suscríbete al canal! Hoy me he levantado dando un salto por tal, echado un par de huevos a mi sartén Dando boteretas he llegado al baño, me he duchado y he despinfarrado el gel Porque hoy, algo me dice, que voy a pasármelo bien Sé que tengo unos enemigos, pero esta noche no podrán contar como mío Me voy a convertirme en mi renombrero, que he jurado a mí mismo que no duermo solo Porque hoy, de hoy no pasa, que voy a pasármelo bien Pero esta noche no, esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice Voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Qué encontramos Está querida de querer o no Gracias a mí María, María del Mar Ana, me estará Pero voy a pasármelo bien Dando moteletas he llegado al baño He llegado de buenas a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien La matamos a bien Se puede tender Cuarto Se puede tender Voy a pasármelo bien ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Mira, si lo hubiéramos cuadrado, no sé. ¡Gracias! 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 ¡No, no! Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Susceptible Es algo que no desmulga Es lo que sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien Y desaparecer Entre la tierra Entre la tierra Un hombre a mano Me quiere la noche Un hombre a mano Un hombre a mano Un hombre a mano Me verás volver 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 Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca sortié Las trampas del amor De que el amor De música hiciera Nada más que hará No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un roce secreto De que el amor De música hiciera Nada más que hará No le enviaré No le enviaré No le enviaré No le enviaré No, 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 no No, 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 no No, 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 no And I feel Time's a wish to go So where you going for tomorrow And I see These are the articles So don't you even care And I feel it Yes, I feel it Where you going for tomorrow Where you going with the mask I found And I feel and I feel When the dark begins to melt Where you going with the mask I feel it Most of you even care Most of you even care Some lies with hands on the weather So who should we even get to bed through And I see Oh, these are the eyes of mystery So who should we even care And I feel and I'll see you When the dark begins to melt When you get along Where you going with the dark Find her home Got time, time, time For tomorrow To find her To find her To find her Where you going with the dark To find her Got time, time, time For tomorrow To find her To find her To find her To find her I wish I could fly Into the sky So very high So very high Like a dragonfly I fly above the tree Over the sea In no degree Anywhere I believe I want to get away I want to fly away I want to get away I want to fly away I want to fly away I want to fly away Yeah, yeah, yeah Let's go and see the stars The Milky Way Or even Mars Will you be out Will you be out Will you be out Will you be out Say, tell the song It's been a fly We don't want Just a little fall Oh, oh I want to fly away I want to fly away Yeah, yeah, yeah I want to get away I want to fly away Yeah, yeah, yeah I want to fly away I want to fly away I want to fly away En el día donde todo ocurrió Como un sueño me lo gozó sin ti La fortuna se ha reído de ti Ah, ah, sorprendido esfriando Me lo voy a scapullando Disponido con el marrogacía La luna llena sobre París La transforma ahora en hombre a mí Verá cuando va en el bulevar Se ha alocado en un sitio san Ja, ja Mientras estás llenando Junto a él te has sentado Una joven con la quinta contemplada La luna llena sobre París Algunos francos podrá venir Lo voy a preparar Su nombre es Eri La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Eri Lo voy a preparar Lo voy a preparar La luna llena sobre París 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ya han terminado ahí! ¡Ya han terminado ahí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Mira, ¿sabes qué proye sin guitarra? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.